Muy buenas a todos, bienvenidos a la continuación de la siguiente parte de la estación fantasma. Dos tiros para dos, ahí lo tenemos. A ver, vamos a destruir esta estación completo. Cuenta todo, tanto las torretas como estas cajas que hay aquí, que son las baterías de la estación. Esto no cuenta. Pero como querían polvo, ¿no? Les he dado polvo. Próxima vez que nos vida. Pero ya se que hay saliendo machetes. Venga, a volar. Este desafío, si el mechongo, cuesta mucho. Vamos con el siguiente que está aquí. Realmente hay que cargarse todos los acechadores. Para superar este desafío. Vamos a mirar por arriba siempre que no nos dejemos ninguna caja. Ahí lo tenemos. A ver, vamos a acabar con este. Vamos a acabar con las defensas exteriores. Son estos bichos voladores. No recuerdo del nombre. Todavía sigo sin saber su nombre, chicos. Lo siento. Os lo diré cuando cree la monstruopedia de este juego. En el que os digo exactamente todo por su fotografía. Va a ser posible si puedo sacarla con la fotografía. Aunque la saque mal. Pero la intentaré sacar ahora vosotros solo. Y nada, lo que estoy haciendo. Porque os paséis bien todos los juegos. Que disfrutéis tanto del juego como la vídeo guía. Y bueno, venga, continuemos. Ya nos queda nada para acabar esta gran vídeo guía. Y dentro de poco ya tenemos el Ratchet y Crank en el Nexus. Que tengo unas ganas tremendas de jugar. No sé que vosotros tenéis ganas de que lo empiece a subir. Os juro que os lo voy a subir. Cueste lo que cueste os lo voy a subir. Tengo ganas de hacerlo. Lo vamos a disfrutar todos a la vez. Y bien. Después de tanta palabrería vamos a continuar rápido. Así como se nos alargan las misiones. Estas son las misiones más largas que estoy viendo ahora. En la campaña esta de la estación fantasma. Bastante largas las misiones de hecho. Impresionante. A ver. Que no me choque. ¿Donde estamos? Esto. Aquí. Aquí tenemos dos asedepachadores. Me lo estoy esperando. Te estoy de acuerdo. Vamos a ver. Vamos a ver el riego. Pues vamos a ver. Vamos a ver el riego. Perfecto. Bueno. Nos falta un acechador que esta por aquí. Pues nos faltarán las cajas. Mira. Ahí lo tenemos. Una de las cajas. Y la otra caja, aquí está, venga. No hay médico. Que es como coger ninguna caja de salud. 4 minutos 28 segundos. 115 puntos de habilidad. 7, o sea, 115... ¡Uy, estoy loco, tío! Hay que dejar la droga. 115 bajas, perdonadme. 7 de 15 puntos de habilidad. Y 16.000 gritonazos. Prosigamos con la guía. Lo has conseguido, Ratchet. Ahora reúnete conmigo en el área de contención. Tengo un plan. Muy bien, pues ya hemos terminado todos los desafíos de la estación fantasma. Así que bueno, os voy dejando. Espero que os haya gustado esta parte. Disculpadles las hartas tonterías que he soltado algunas veces. Espero que os lo estéis pasando bien conmigo. Y bueno, un saludo a todos. Hasta la próxima y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.